Buenas noches. Desde que el sábado Cristina Kirchner anunció que va a ser candidata a vicepresidenta y Alberto Fernández candidato a presidente, hubo una especie de, digamos, de mucha convulsión en la política, en el micromundo político, y también fundamentalmente en el peronismo, y hubo definiciones importantes en el día de hoy. Una de esas definiciones importantes fue la del gobernador de Córdoba, recientemente ganador absoluto en su provincia, por un margen muy grande con respecto de la oposición, que ganó la reelección, se convirtió, digamos, tal vez en uno de los dirigentes del peronismo más importantes que hay hoy en el país. Pero Schiaretti lo que dijo hoy es que la alternativa federal, es decir, el peronismo no kirchnerista, va a tener una fórmula propia que no va a ser, sin duda, que no va a tener ninguna vinculación con la fórmula esta que se anunció el sábado de Cristina Kirchner con Alberto Fernández. La otra definición fue la del exministro Roberto Labaña, que confirmó, o digo, anunció, porque él nunca había confirmado, nunca había dicho tan rotundamente, soy candidato como lo dijo hoy. Y hoy dijo, soy candidato a la presidencia. Nosotros vamos a tener esta noche a otro candidato presidencial, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para preguntarle precisamente qué es lo que él va a hacer a partir de esa novedad. Por supuesto que queda también en la posición de Sergio Massa, que es el último, digamos, de los candidatos presidenciales, que todavía, digamos, no anunció formalmente, si bien dijo que va a ser candidato a presidente, pero no anunció formalmente dónde, si en alternativa federal, donde él se venía moviendo, o si va a hacer una alianza con esta fórmula nueva de Cristina Kirchner con Alberto Fernández. Después de los auspicios, el gobernador de Salta. Auspician desde el llano. En provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos, ingresá en provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278 Provincia ART con el respaldo de Grupo Provincia. El litio, componente esencial para el uso de las energías limpias. El Grupo Adrián Marcado lo invita a la octava edición del Seminario Internacional Litio. El 18 y 19 de junio, en el Triángulo del Litio, Jujuy, Argentina. Organiza Panorama Minero. Invita Grupo Adrián Marcado. Comercio Exterior. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Eclipse Solar Total 2019 Martes 2 de julio desde las 17.30 En el mejor lugar de Argentina Venite a San Juan Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Estamos arreglando 1500 pozos Con obras en todo Morón Continúa el plan integral de bacheo Para mejorar la circulación Y la seguridad de los vecinos En la ciudad autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires Biogenesis Pagó Es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios Destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región Biogenesis Pagó La evolución de la salud animal Elegí digital y paga menos Obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas ARBA, Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia Tu esfuerzo transforma IRSA Líderes en Real Estate Auspicia desde el llano Cuando el juego se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos, podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 Buenos Aires Provincia Entre todos, podemos más ¿Cómo se gesta un líder? Generando confianza Motivando a su equipo Apostando a la comunicación Un líder cree en sí mismo Por eso es líder Grupo Adrián Mercado Líder en inmobiliarias corporativas Borde y Intelligence Telen ser un líder Pero no entonces los daughter Vying a lacepción Nos vemos en el día Borde Si Todo Todo Ou Tempto Ab behaved medicina En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Distribuimos localmente marcas internacionales, somos proveedores marítimos y creamos una empresa de vuelos privados líder en el país. Conformamos un equipo de 1.800 personas, una organización de capitales nacionales. Desde 1942, somos London Supply Group. Bien, mientras termina de arreglar la conexión con Satélite, con Salta, para hablar con el gobernador de Salta y candidato a presidente Juan Manuel Urtubey, que ustedes lo están viendo en este momento, voy a hablar con Eduardo Fidanza, que es uno de los más importantes columnistas y analistas políticos de este país, y además director de una de las más prestigiosas y encuestadoras, Poliancía. Así que tiene las dos cosas, sabe de política y de número. Con esta movida de Cristina Kirchner, ¿quién gana? ¿Cristina o Macri? Eso lo vamos a saber pronto, a través de los sondeos, que como yo sostengo, a medida que se vayan definiendo las candidaturas, Joaquín, se van a tener que ver más confiables, ¿no es cierto? Hay escenarios de encuestas anteriores, ahora hay que empezar otra vez a verlo. Lo cierto, sin embargo, si tomamos en cuenta los antecedentes inmediatos, la expresidenta toma esta decisión cuando en las encuestas primarias demostraba fortaleza electoral, concretamente... ¿Y por qué lo toma entonces? Bueno, eso es lo que hay que tratar de descifrar. A ver, si yo no leí mal las últimas encuestas, ella estaba hasta en condiciones de ganarle a Macri. Por supuesto, a eso me refiero, la fortaleza electoral. ¿Por qué toma la decisión? Hay una primera cuestión que es más general, que yo diría que es universal en las democracias, que es que a medida que se acercan el momento las definiciones, los principales candidatos, las principales fuerzas, buscan al electorado más moderado. Que en realidad es moderado, no tanto por ideología, sino por desinterés, por poca información, pero que no tiende a adherirse a posiciones extremas. Entonces, si nosotros vemos la situación, la evolución de la competencia electoral, vamos a ver que el gobierno, en un momento, toma una serie de medidas, acuerdos de precios, suba de los subsidios, en fin, congelamiento de las tarifas, interviene, ¿no es cierto? Interviene, busca quitarle estrés al ajuste, busca recuperar, pero a su vez llama a un diálogo o presenta un decálogo para que se discuta con la oposición. Veamos que Cristina, con el perfil que ella tiene, sin embargo en la Feria del Libro, habla, dobla la apuesta y habla de un nuevo contrato social. Que no es lo que dice el libro. No es lo que dice el libro. El libro es una Cristina y la que presenta el libro es otra Cristina. Exacto, pero digamos, buscan el electorado moderado. Entonces, si tenemos que pensar es Cristina, tenemos que pensar, en primer lugar, es una búsqueda del electorado moderado, cambiando de figura y poniendo una figura, que es Alberto Fernández, que se supone, o efectivamente, dialoga, tiene posiciones menos radicalizadas, etc. Esa es una parte. La otra parte puede tener que ver con cuestiones personales que se han mencionado, también tiene que ver con el hecho que va a ocurrir mañana y que se va a tratar ahora en una mesa, ¿no es cierto? Que has convocado. Mañana sucede un hecho con pocos antecedentes. Una expresidenta va a comparecer en un juicio oral con acusaciones de corrupción. Y mañana es día de la reunión de la Corte Suprema también. Exacto. Otro antecedente de esta decisión es lo que ocurría con la Corte Suprema, etc. De modo que hay que entender que habrá razones electorales, razones personales y también razones que tienen que ver con la situación de la expresidenta en la justicia. Ahora, tiene la característica de la movida de un líder político que conserva la capacidad de iniciativa y de descolocar a sus rivales. Pero a su vez tiene, yo diría, un aditamento argentino que debe preocuparnos y afligirnos. Porque la expresidenta dice, le he pedido a Alberto Fernández que integre la fórmula como candidato a presidente. Creo que es un hecho inédito. Sí, nunca un vicepresidente anunció quién era el candidato a presidente. Exacto. Que además es una cierta humillación de la figura del presidente de la nación, porque es decir que en el lugar del presidente esté un delegado. En general, y contradice el sentido común de la política, donde el presidente de la nación o es el jefe partidario o es una figura que tiene relevancia, pero no que la fórmula se acomode de esta manera. Ahora, cuestión que todo el mundo está tratando de dilucidar. ¿Esto es un síntoma de fortaleza o es un síntoma de debilidad? En mi visión hay, en la sesión que Cristina Kirchner hace, hay un reconocimiento de límites. Hay un reconocimiento de límites. Además, la sesión no es hecha a alguien de su círculo íntimo, sino es hecha a alguien que perteneció al círculo íntimo, en realidad, de su marido, sí, pero que tiene un perfil distinto y que además la ha enfrentado o la ha cuestionado en el pasado. Uno podía preguntarse si había en el círculo de Cristina un Axel Kicillof, otras figuras equivalentes. No, esto ha sido Alberto Fernández. Es una apuesta. Ahora, vuelvo. En términos generales, tanto el gobierno como Cristina Kirchner están buscando, en alguna manera, quitarles chances a la tercera opción. Que es el peronismo alternativo. Al peronismo federal. Sí, hay que quitarles chances porque ambas fuerzas interpretan que la polarización les favorece, pero agregaría algo. Es como la nominación de Alberto Fernández, más los decálogos que han circulado, más el nuevo contrato social de Cristina, es como que pudiéramos concluir. El discurso de la grieta ha cesado. Ahora lo que viene, a mi juicio, es solamente la polarización. ¿Por qué? Porque se trata de que dos fuerzas se queden con todo el juego, pero no va a ser tan fácil. Por eso digo, pero eso te iba a preguntar, pero es un intento de ir hacia la polarización. Hay que ver si se produce. Bueno, por las noticias de hoy, no se va a producir. Y ahí, si miramos la distribución de intenciones de voto preliminares, el que debería estar más preocupado es el gobierno. Porque acá hay dos posibilidades. Dos posibilidades. Una es que el peronismo se condense en una sola candidatura versus el gobierno. Difícil, eso es muy difícil. No, es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, Esqueretti anunció... No, no, por supuesto, es muy difícil. Lo descartamos. Entonces, suponemos una tercera candidatura, un perfil Lavaña, un perfil Urtubey. ¿A quién le quitaría más votos? Por cierto, a los desilusionados con Cambiemos, no a los que están con Cristina. Entonces, el gobierno enfrenta un problema, porque polariza, pero a su vez tiene una tercera fuerza, y la realidad es que el apoyo social al gobierno está muy fracturado, y el gobierno tiene poco tiempo para recuperarse frente a esta movida intensa de sus rivales. Ahora, ¿el gobierno debería hacer alguna movida sorpresiva y tan espectacular como hizo Cristina? Yo no lo sé eso. Hoy no voy a mencionar, pero un amigo de la política y una persona muy reconocida me decía hoy, del oficialismo, creo que nosotros, en vez de preocuparnos tanto por qué hace el peronismo, tendríamos que preocuparnos por reconstruir nuestro vínculo con la sociedad. Este es en realidad el problema de Cambiemos, que tenía el capital político. ¿Cómo se mide eso? Dos tercios de la sociedad a favor, un tercio de la sociedad en contra. Ahora eso se invirtió, son dos tercios de la sociedad en la desaprobación y un tercio en la aprobación. La cuestión es cómo se reconstruye ese vínculo, porque vuelvo, aunque sean tres fuerzas, la dificultad, lo que se ha menguado, es el apoyo al gobierno. Y es más, parte de ese apoyo se ha transferido a Cristina, pero todavía no sabemos si lo que la gente responde en las encuestas es algo que va a hacer respecto a Cristina, es decir, digo en la encuesta que la voy a votar y luego voy y la voto, o digo que la voy a votar porque con eso expreso mi frustración, mi resentimiento. Entonces ahí tenemos que ver esas variaciones cómo van a evolucionar. ¿Te quedás un segundo? Sí, ¿cómo no? Y lo escuchamos al gobernador. Desde ya. Buenas noches, gobernador. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches, Joaquín. ¿Cómo estás? Sé que estuvo hoy en el interior de la provincia, así que debe estar cansado. Pero una pregunta hoy es importante. Así es, en este momento desde Rosario de la Frontera, este es un hotel termal fundado en 1880. Acá venía de vacaciones Sarmiento, Yrigoyen, era otra Argentina, ¿no? Y también lo tiene usted ahora, bueno. No, le quería preguntar, gobernador, porque hoy Joan, al hacer la presentación del programa, decía que hoy había habido muchas definiciones, o dos definiciones muy importantes. La del gobernador Schiaretti, que dijo que la alternativa federal va a tener una fórmula propia, a pesar de los anuncios de Cristina Kirchner, y la de Roberto Lavaña, que dijo que es candidato, tal vez por primera vez lo dijo de una manera muy enfática. Entonces, yo lo que le quiero preguntar a usted es, ¿qué va a hacer usted, que es candidato presidencial, a partir del anuncio que hizo Cristina Kirchner y Alberto Fernández el sábado? A nosotros no nos cambió nada el anuncio. El anuncio, obviamente, es la definición de un sector político importante de la Argentina, no vamos a desconocer la legitimidad que tiene el kirchnerismo, pero es un espacio que consolida su fórmula cerrándose hacia adentro, digamos, eligiendo a gente del círculo más íntimo de la expresidenta de la nación, con lo cual, claramente, lo que buscan es fidelizar, sin lugar a dudas, el apoyo de ese espacio. Nosotros pertenecemos a un espacio político diferente y yo he anunciado mi vocación de presentarme como precandidato a presidente en las primarias de agosto porque creo que puede ofrecer experiencia y fundamentalmente una mirada que lo que busca es superar esta grieta entre macrismo y kirchnerismo que creo que nos está haciendo mucho daño. Gobernador, y si Sergio Massa decidiera participar dentro de los pasos del espacio kirchnerista, ¿usted seguiría con su candidatura presidencial? Porque hasta ahora, digamos, en la alternativa federal hay dos candidatos, usted y Sergio Massa. Yo sostengo, digamos, en esto una cuestión de principios. Creo que la Argentina tiene que salir de este lugar. La Argentina no puede detenerse a elegir entre un gobierno con malos resultados y un gobierno corrupto. La Argentina tiene que buscar futuro, la Argentina tiene que buscar salir de este drama. Y en ese sentido, mi decisión política es ofrecer ese canal de expresión al ciudadano que quiere que cambie el gobierno pero que no quiere volver al kirchnerismo. Si otros quieren competir en este mismo espacio, pues entonces vamos a primarias. Si otros no compiten en ese espacio, pues entonces tendremos que ir después de agosto a la elección de octubre. Pero en definitiva, son decisiones que tomarán otros dirigentes. En nuestro caso, mi sector político está definido a jugar en la elección de agosto y en la elección de octubre en la alternativa federal. ¿A usted le gustaría competir con Roberto Lavaña dentro de este espacio, por ejemplo? Sería muy bueno, sería muy bueno que compitamos con Sergio Massa, sería muy bueno que compitamos con Roberto Lavaña y con los dirigentes que tengan vocación de ofrecerle algo superador a la Argentina, que nos saquen de esta historia de la rosca política, de la pelea a ver quién es menos peor, de una mediocridad que lamentablemente nos puso a los argentinos en el lugar en donde estamos. Gobernador, hoy hubo una serie de pronunciamientos de gobernadores que parecían muy gustosos con irse con Cristina Kirchner. ¿Le parece que esto modifica un poco la relación de fuerzas internas en el peronismo? Lo que venimos viendo hace mucho tiempo es que la sociedad argentina pareciera que se va siempre a un lugar diferente en donde están las mayoritarias estructuras políticas. Aquel que acumula más dirigentes habitualmente es aquel que pierde en las elecciones en la Argentina. Por eso, en ese escenario, yo creo que esencialmente lo que tenemos que pensar es, más que en cuántos dirigentes apoyan a uno u otro candidato, es qué le propone ese candidato al pueblo argentino. Nosotros vivimos en un país que realmente se hizo un país fuerte, potente, porque hay gente que se enamoró de Argentina, que vino de otros lugares, que decidió encontrar un lugar acá. Eso no es el puntero político, no es el dirigente, no es la rosca de la política, es la sociedad la que en definitiva nos va a llevar a ese lugar. Por eso, yo sinceramente, a donde estén los dirigentes me tiene sin cuidado, los respeto, obviamente, soy un dirigente político, pero creo que hay que hablar con la gente, no con la política. Gobernador, una pregunta sobre lo que pasó el sábado. ¿Usted se sorprendió con esa noticia? En primer lugar, ¿qué le pareció? ¿Qué impulsó a la expresidenta a tomar esta decisión? Primero, yo creo, sí me sorprendió, debo ser honesto, me sorprendió porque no esperaba esa noticia. Pero no me aportó nada nuevo en términos de información porque el kirchnerismo volvió a su posición originaria, digamos, volvió a su mesa chica de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, o sea, es el grupo íntimo, no está hoy el expresidente, pero en definitiva, es el núcleo íntimo que consolida esa posición de poder. O sea, más que abrirse, es un espacio que se cerró y se cerró mucho. Dígame, Gobernador, ¿cree que las novedades electorales que hemos vivido en las últimas horas, desde el sábado hasta acá, hasta hoy, con la definición suya también, ¿termina el proceso electoral o esto recién empieza y va a haber otras novedades en los veintitantos días que faltan para el cierre de listas? Sin lugar a dudas, vamos a seguir teniendo novedades, cada uno de los espacios políticos tiene que definir sus fórmulas, el kirchnerismo decidió la suya, habrá que ver qué hace Cambiemos porque hasta ahora no tenemos definición respecto de cómo se va a organizar ese espacio político, pero yo realmente creo que es muy bueno que la sociedad vaya teniendo la información, más allá de nosotros, los políticos, los periodistas que estamos interesados en el tema, la mayoría del pueblo argentino esto lo va a resolver cuando falten veinte días para la elección, no creo que lo resuelva mucho tiempo antes, entonces me parece que está bueno que se tenga toda la información y la gente tenga todo el tiempo del mundo para evaluar a cada uno de los candidatos, porque más allá de lo que digamos, es importante lo que tengamos para mostrar, qué hicimos, cómo en alguna medida podemos o no tener en línea lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, me parece que eso es importante. Gobernador, le tengo que hacer una pregunta de las cosas que escucho de dirigentes radicales, que usted las debe haber escuchado, las debe haber leído, que ellos proponen, no sé si dentro de Cambiemos o delante de los periodistas, pero proponen una ampliación de Cambiemos que lo incluya a usted, entre otros, también a La Baña, y yo siempre me pregunto si le preguntaron a ustedes qué es lo que quieren y si aceptarían incorporarse a Cambiemos. Estas son las posiciones que usted debe haber leído de algunos dirigentes radicales. ¿Qué opina usted de eso? Yo la verdad es que agradezco la buena consideración de los dirigentes, pero nosotros estamos trabajando para ofrecer una alternativa diferente a los argentinos, porque yo creo que este es un gobierno que no ha funcionado bien. Más allá de que nosotros lo ayudamos, tuvimos toda la buena predisposición para generarle todas las condiciones de gobernabilidad, los resultados no han sido buenos hasta ahora. Entonces creemos que hay un enorme porcentaje de argentinos que quiere cambiar de gobierno, pero a la vez no quiere que ese cambio de gobierno signifique la vuelta del kirchnerismo al gobierno. Entonces, para mí, nuestra responsabilidad política es la de garantizar un espacio en donde se puedan expresar esos argentinos que quieren ese cambio. Porque los que quieren la continuidad del gobierno votarán al gobierno, hay otros que quieren que vuelva el kirchnerismo, ya tienen ese lugar. Pero yo entiendo que hay un porcentaje importante que quiere algo distinto para Argentina, algo que salga de este lugar, algo que no tome como una especie de drama inevitable, que tengamos que elegir entre Guatemala y Guatepeor, que es lo que le pasa al argentino hoy. Ahora, gobernador, cuando uno mira las encuestas, por lo general, esa polarización está. Eduardo Fidanza decía que se abandonaba la grieta para entrar a un intento de polarización. Esa polarización está en los números. ¿Qué harían ustedes para romper esa polarización? Mi percepción es que esa polarización no es tal porque cuando sumamos en el mejor de los casos la sumatoria de los dos espacios políticos grandes, llegan en el mejor de los casos al 55% del electorado. Quiere decir que hay otra mitad del electorado argentino que está fuera de esa grieta. ¿Cuál es mi percepción? La demanda ciudadana está para esa tercera opción. Todavía nosotros, porque no definimos los candidatos, porque hay todavía indefiniciones en las formas de hacerlo y demás, no logramos machear oferta con demanda. Pero estoy convencido que la demanda está. Lo que hay que generar es la oferta electoral y en eso estoy trabajando activamente. Gobernador, usted si pudiera hablar con Roberto Labaña, porque acá el problema es si va a haber dos o tres espacios, dos seguros, ¿no? Uno es Alberto Fernández, Cristina Kirchner, o Cristina Kirchner, Alberto Fernández, y otro es el de Alternativa Federal. ¿Usted si pudiera pedirle algo a Roberto Labaña, ¿le pediría que se incorpore a Alternativa Federal? Yo lo que quiero es que los dirigentes que tienen vocación, para mí Roberto Labaña es un dirigente valioso, que puede aportar mucho a la Argentina, y sería una gran ayuda a nuestro espacio, que podamos todos, no sigo a nuestro espacio, a la Argentina, que los dirigentes peronistas, radicales, socialistas, liberales, todos aquellos que quieren salir de este lugar en donde la validación es la confrontación, a ver quién es menos malo, a ver quién le hace más o menos daño a la Argentina. Nosotros lo que queremos es una propuesta diferente, un cambio de sistema institucional. Yo estoy planteando en salir del hiperpresidencialismo, quiero un gobierno semiparlamentario, quiero una lógica en donde la validación del gobierno sea el consenso, no la confrontación. Y creo que Labaña puede aportar mucho en eso, por eso sería muy bueno que pueda participar de este espacio. Déjeme hacerle, Gobernador, una última pregunta. ¿Qué opina usted de Alberto Fernández, que ahora es candidato a presidente? Claramente hay una situación extraña, por lo menos, una vicepresidente que anuncia quién es su candidato a presidente, primera vez en la historia de la humanidad, creo que eso sucede. Claramente es una persona que respeto, pero que hoy toma una decisión de ser candidato a presidente, contrariando lo que él mismo hace una semana o diez días planteaba, de que era imposible validar un proceso político con un títere que sea electo por quien ejerce el poder. Bueno, lamentablemente no son palabras mías, son palabras del actual candidato a presidente de ese espacio. Quiero ser respetuoso, lo respeto en lo personal, y es candidato de otro espacio político. Pero me da la sensación que nada bueno se puede esperar de un lugar en donde el poder está en un lugar y el candidato es otro. Creo que en el siglo XXI, año 2019, es un formato medio antiguo de organización de poder. Le agradezco muchísimo, Gobernador, que tenga buenas noches. Muchísimas gracias, Juan. Bien, Eduardo Fidas. Muy claro, muy claro de la oportunidad y muy claro de los problemas. El Gobernador lo dijo, perfecto, existe una demanda, por cierto que existe, es una demanda que se puede fundamentar racionalmente y que además es una demanda del sentido común. ¿Por qué tener dos opciones y no tener tres? Me parece que es así. Pero él dijo, el problema es que la oferta no se termina de conformar. Y ahí viene la observación. ¿Cuánto tiempo o de cuánto tiempo dispone el peronismo federal o alternativo? Porque vamos a un escenario, primero con dos fuerzas fuertes, con mucha capacidad. Si el gobierno, por más que tenga problemas con la sociedad, por más que haya perdido popularidad, tiene la organización del Estado, tiene las obras que va a mostrar, tiene al presidente de la nación, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, al jefe de gobierno de la ciudad, etc. ¿No es cierto? Es un gobierno con una pobreza mellada, pero con una serie de potencialidades. Y Gretchena Kirchner juega al ajedrez político con gran talento, aunque sea talento táctico. Esto les da un protagonismo que se refleja permanentemente en los medios, en los medios formales tradicionales, en las redes. Entonces, la sensación es que viene un mes donde este protagonismo cada vez va a ser mayor, mientras que hay un grupo de políticos extremadamente respetables, porque son respetables, que no terminan de tomar una decisión. Entonces, vamos a ir a una paso, donde la gente, como hemos tenido la experiencia de la paso, va a hacer un voto preliminar al voto definitivo. Va a haber Macri, si es Macri, va a haber Fernández Fernández, y va a haber tres figuras que no han tenido el protagonismo mediático de los otros. Y yo creo que ahí hay un perjuicio. Entonces, la formalidad de la paso, si los demás no la cumplen y son fuertes, yo creo que es un poco ingenuo querer resolver allí. De manera que, mi opinión de consultores, deberían tratar de definir antes, para ya tener un candidato en carrera. Porque, además, una campaña presidencial tiene muchos requisitos. Yo no veo que estos requisitos se estén cumpliendo si un espacio no termina de definir frente a dos que son colosos. Una última pregunta, porque después de vos voy a tener una mesa con Guillermo Llipera y Ricardo Moner Sanz, precisamente para hablar de las cosas que van a suceder mañana. El juicio a Cristina Kirchner, la reunión de la Corte, que no se sabe qué va a decidir sobre las cuestiones de fondo. Una reflexión sobre eso y sobre qué sensibilidad hay en la gente con respecto a estos temas. Bueno, vamos a ver. El problema económico en el votante promedio termina desplazando la cuestión de la corrupción. Esa angustia económica desplaza a la corrupción. Pero que ahora, mediáticamente, se eleve otra vez la cuestión de la corrupción kirchnerista, en primer lugar, claramente, a Cristina Kirchner no la va a favorecer. En segundo lugar, es el primer test para Alberto Fernández, porque una interpretación es Alberto Fernández, una persona aparentemente impoluta, una persona abierta. ¿Puede Alberto Fernández remontar la foto que mañana van a mostrar todos los medios, de una presidenta compareciendo con ex ministros y funcionarios por una causa cierta de corrupción? Bueno, lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero vuelvo, lo que empieza mañana no es algo favorable a Cristina Kirchner. Yo diría, ella hizo su jugada magistral táctica, pero ahora empieza otra etapa para ella, que yo la preveo como una etapa de mucho estrés, porque además, esa fórmula contiene una gran tensión, por más que se los vea amigables, porque son dos perfiles muy distintos y porque hay que ver cómo se organiza hacia adentro del espacio de Cristina Kirchner esta decisión que ella tomó. De manera que, tal vez ella esté hoy en su máximo punto, porque ha logrado que todos, desde hace un tiempo, hablen de ella y todos acomoden las piezas según la decisión. Pero ahora viene un proceso objetivo, que es el proceso judicial, y si bien la gente está pensando en la situación económica y algunos están pensando en la situación económica, en votar en ella por aquello de que en la época de ella estuve mejor, van a ver, ¿no es cierto?, un proceso de corrupción con hechos que están probados o semi-probados. Eso no creo que le juega a favor. Tampoco creo que resuelva los problemas del gobierno. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Después de la pausa, la corte y el juicio de Cristina. No, gracias a vos. La corte y el juicio de Cristina Ustedes recuerdan que la semana pasada, el martes de la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia pidió el expediente, todo el expediente original de la causa cuyo juicio oral comienza mañana y que tiene que estar Cristina Kirchner. La primera lectura que se hizo es que ese juicio oral no iba a empezar porque el propio presidente del tribunal dijo que sin ese expediente no podían empezar el juicio. Esto fue modificado por la corte 48 horas después y mañana tenemos dos novedades, dos hechos que van a suceder. Uno es que se va a iniciar el juicio con la presencia obligatoria de Cristina Kirchner, espero que vaya. Y la otra es los martes, es el día en el que se reúne la corte, que tiene que decidir sobre la cuestión de fondo de las apelaciones de Cristina Kirchner, porque el martes pasado estaba pidiendo el expediente para resolver precisamente las cuestiones de fondo. Ya lo tuvo, le sacó fotocopia y ahora no sabemos si mañana va a tomar decisión o no. Para hablar de este tema están conmigo Ricardo Monerzán, que ustedes lo conocen, es uno de los hombres que más ha denunciado la corrupción y más ha hecho contra la corrupción en este país, y Guillermo Llipera, que es el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Él terminó hace dos meses. Lo primero que le quiero preguntar a ustedes es qué debe hacer la corte después de todo lo que pasó la semana pasada, mañana, qué debería hacer. Mi lógica, perdón, por aquello de que soy mayor, mi lógica es que la corte no debería pronunciarse en este tiempo y en estos casos, sino después de todo el trámite del proceso. Es decir, que debería pronunciarse rechazando los pedidos. Ahora, o no pronunciándose por ahora, en todo caso, o rechazando los pedidos. Yo no estoy seguro de que el martes mañana esté resolviendo sobre el... No, 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 no. Están las tres posibilidades. Teóricamente... Están las tres posibilidades. Que rechace, que acepte o que no lo trate. Claro, porque el arrugue de barrera de la corte, como dicen en el fútbol, sería que el 14 con dos líneas en un oficio firmado por un secretario letrado, Fernando Arnedo, sin explicar por qué, pidió el expediente. Sin explicar por qué. Y cuando se arma la bataola institucional y griteríos y algún cacerolazo, la corte dice, 24 horas después, 48 horas después, no, 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 y lanza un comunicado muy largo, que lo estábamos conversando con Lipera, donde, en definitiva, explica lo que no había explicado cuando manda al secretario a pedir esto. y cuando hablo de la corte digo, 4 de 5, porque no es justo olvidarse de que... El presidente no votó, no estuvo, no coincidió, no coincidió. No opinó favorablemente a ese... Pero ellos sabían que no, no estaba de acuerdo con la posibilidad. Así que, me parece que lo, desde mi punto de vista, claro, lo más sensato sería que la corte se alejara de sus propios errores. Guillermo. Sí, yo coincido, no está obligada mañana a resolver nada, no está obligada. Puede resolver también si quiere. En mi opinión, si resolviese, debería rechazar las quejas, los recursos de quejas. ¿Por qué? Muy sencillo, no hay precedentes de que la corte resuelva un recurso de quejas que no suspende el acto, que es el acto mañana, el inicio del juicio, cuando no se trata de una resolución definitiva de la recurrida, que no es una sentencia definitiva que genere un daño irreparable y además, ya intervino el tribunal oral primero en estas quejas, intervino el casación además, no veo elementos técnicos para que se aboque y haga lugar. Pero la realidad superó la ficción, así como superó la ficción el hecho de que lo pida con dos renglones y que llegue el expediente el jueves, 60 cuerpos y en unas pocas horas lo devuelve. Si era más fácil ir al tribunal fijarse las cuatro cosas que querían ver y demás. Con lo cual, mi pálpito por hablar de alguna manera, yo creo que mañana no hacen nada, lo dejan seguir y listo y vuelvo a decir lo que vengo diciendo que sería gravísimo, gravísimo que mañana la corte se aboque en estos temas y suspenda la audiencia. Por un tema sencillo, primero, suspenda la audiencia con la que se inicia el juicio mañana y sería, en mi opinión, un escándalo institucional que se llevaría puesto el poco prestigio que le está quedando. De todos modos, mañana hay una marcha convocada. Sí, la marcha venía ya, nosotros cada tanto venimos bregando para decir, señores, es cierto lo que decía Fidanza, que la gente piensa más con el bolsillo que con el tema de... Entonces, un poco, la gente se acuerda a la justicia cuando hay algo que les pega fuerte y la semana pasada en lo personal recién llamados de todos lados con este tema. Pero va a ganar mucho, y dice, pero cómo, vivimos todo el día hablando de esto y la gente piensa que hablamos de algo que no es importante. La marcha, usted tiene protagonismo en esto, porque juntos hemos hecho alguna otra cosa públicamente. ¿Por qué la hacemos? Yo me adhiero por las redes, pero para este punto, es decir, para que la ciudadanía se comprometa en vez de quejarse desde la tribuna, venga y digamos, señores, queremos un poder judicial independiente, que sea eficiente, y la independencia significa que resiste las presiones de cualquiera, de sector privado, sector público, donde fuere, señores, ustedes son independientes, tienen que ser eficientes, reservan los temas en tiempo y forma, y vamos a respaldarla para que sea fuerte. ¿La hora y lugar de mañana? Mañana es a las 6 de la tarde en el Palacio Tribunal, en la Plaza, y de nuevo por las auditorías, porque también, a ver, todos se quejan de la falta de eficiencia en la justicia federal, pero resulta que pedimos una auditoría desde el año 96 hasta ahora y duermen el sueño no justo, con lo cual después se quejan de los jueces que hay, pero la auditoría no se termina. ¿Y quién hace la auditoría? ¿Quién hace la auditoría? El Consejo de Magistratura, que tiene, me voy a meter en camisa, tiene mil empleados y tiene siete auditores, siete auditores, no se están tomando el pelo a todos. La verdad, este... Y sobre todo porque en su momento hicieron mucho tachín-tachín alrededor de las auditorías, ¿no? Nosotros decimos con esperanza. Sí, no, 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 no ustedes, sino desde arriba. Ricardo, este, ¿hay alguna lectura que se pueda hacer con esta decisión de Cristina Kirchner de ponerlo a Alberto Fernández y la justicia? Dijo Alberto Fernández textualmente, algún día Ercolini, Bonadio, Irursun, Hornos, Geminiani van a tener que explicar las barras basadas que escribieron para cumplir con el poder de turno. Si esto es o no delito de amenazas, algún fiscal lo estaba estudiando, creo, pero que es una postura previa a la selección que hace Cristina de él. Es decir, además, todo el día de hoy se ha dedicado exclusivamente a los temas de la justicia el ciudadano Alberto Fernández, hombre que ha... Y sus declaraciones públicas. Sí, sí, hombre que ha transitado el alfonsinismo, el menemismo también, fue superintendente de seguros de Carlos Saúl Menem, nada más y nada menos. Y entonces, como pareciera ser que la relación entre la madre y la hija que está en Cuba no es buena y que la situación de salud de la hija no es buena, me pregunto si un hombre que previamente ya ha amenazado verbalmente a estos jueces federales no lo busca precisamente porque pueda repetir la historia del indulto. Porque él dice va a haber que revisar las sentencias. Sentencias finales hay muy pocas en todos estos juicios. Pero en el caso no le... Él es candidato presidente no le concierne al presidente de la nación revisar sentencias judiciales. No, no, no. Pero podría plantearse el tema de la sentencia irrita y entonces desde otro punto de vista Sí, pero no es un tema del presidente de la nación. No es un tema del presidente de la nación. Lo que es un tema del presidente de la nación es la mala interpretación que se ha venido haciendo desde 1949 el caso de Malvin preso y Perón indultándolo sin sentencia. Pero se termina entendiendo que el indulto que parecía una necesidad constitucional solo después de la sentencia finalmente se ha utilizado incluso Menem respecto de los militares y otros más aunque después la corte revisó ese punto de vista. Entonces mi percepción personal es que busca a un Alberto Fernández que estaba en la vereda de enfrente porque dice este se puede plantear el indulto. yo Cristina no puedo hacerlo porque está mi familia de por medio y yo misma estoy de por medio. Entonces la búsqueda de Fernández como presidente a mi juicio tiene una hipótesis que no hay que dejar de considerar. usar la figura presidencial para con indulto resolver el problema de mucha gente se armará el escándalo correspondiente pero en todo caso sería operativo a la idea de impunidad. Dígame déjenme hacerles una última pregunta ¿cómo creen que ustedes que quedó la Corte Suprema después de modificar en 48 horas su decisión? Muy incinerada por eso mismo Lipera decía coincidíamos en que podía debía no meterse y en todo caso no meterse mañana realmente porque ha devuelto el expediente para un 21 y el mismo 21 que mañana estar poniéndole el pie para que se caiga no yo creo que tiene que remar mucho y en ese sentido algún artículo sólido de un tal Morales Solá ha contribuido mucho respecto de algún título sensacional que tuvo algo el 14 o 15 de este mes de mayo ¿qué opinas de una Corte que modifiquen en 48 de la Corte creo que ¿qué sensación de seguridad jurídica hay para el país? no, no no hay sensación de seguridad jurídica y creo que ellos tienen que empezar a trabajar para recuperar la confianza hay un clima uno percibe que hay clima enrarecido en la Corte a mí me hace acordar mucho a la época del menemismo eran más pero se acuerda como andaban hablando con periodistas de un lado del otro para mí es volver al pasado me tocó vivirlo bastante de cerca y estoy viendo una cosa similar cuando los jueces o los periodistas dicen que hablan mucho con los jueces de la Corte la verdad está medio muy enrarecido la gente lo que necesita su versión es que Fernández estuvo con gente de la Corte y si hubiera estado no me hubiera molestado porque yo creo que cualquiera puede abogar ese abogado no tengo problema en ese sentido porque en el fondo lo que importa es que el juez tenga la personalidad como para decir no a cualquier tomar la decisión que corresponde exactamente entonces no me preocupa me preocupa la imagen que dan los cinco ministros más de una vez veo trascendidos que solamente pueden llegar a la prensa porque los propios ministros hablan y ya la viví entonces y era chico yo tenía esperanza que tuviéramos bueno yo les pediría que a los cinco ministros que se concentren en el trabajo que traten de tener una agenda que genere confianza en la gente porque no estamos en tiempos como para andar poniéndonos para cuidar la corte nosotros no podemos estar cuidando la corte entonces mañana vamos a respaldarle y darle una oportunidad si quieren ser independientes que el populismo no quiere que sean independientes y quieren trabajar seriamente nosotros vamos a estar para acompañar le agradezco a los dos gracias una pausa bien algunas conclusiones de esta decisión que tomó Cristina Kirchner el sábado la primera que se habla poco es o se habla mucho pero para mí de manera equivocada yo creo que no hubo motivos personales ni familiares sinceramente la decisión de Cristina Kirchner Cristina Kirchner es un animal político en el buen sentido de la palabra lo digo es común que se hable de una persona que es un animal político me acuerdo que eso decían de Mitterrand de Chirac en Francia es un animal político porque lleva la política en la sangre donde cuando ella toma una decisión es de acuerdo a la necesidad política que ella considera que debe satisfacer punto no hay consideraciones ni personales ni familiares es eso por lo general por lo general ella tomó malas decisiones electorales en su vida recordemos a Madhu recordemos a Zannini como candidato a vicepresidente de Scioli recordemos a Aníbal Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires todos estos personajes sobre todo Zannini y Aníbal Fernández que participaron de la elección del 2015 significaron la derrota de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires en el país con la presidencia significaron eso ella tomó siempre malas decisiones electorales pero son las decisiones que ella en su momento considera que deben ser que son las necesarias para que ella conserve el poder o lo o lo gane en este caso ¿qué hace Cristina Kirchner ahora? ella deja la candidatura a presidente pero conserva el poder porque digamos no nos equivoquemos si llegara a triunfar esta fórmula obviamente que Alberto Fernández que tiene su personalidad y nadie se lo va a negar pero va a tener que estar consultando cada decisión importante con Cristina Kirchner Cristina Kirchner se ha demostrado la semana pasada es la que maneja el partido justicialista ella es la que maneja el partido fue al partido justicialista estaban todos los que tenían cargos tienen cargos formales presidente vicepresidente secretario vocal y todo lo demás ella no tiene ningún ella Cristina Kirchner no tiene ningún cargo porque además ella creó otro partido que se llama unidad ciudadana y sin embargo antes de reunirse ella ordenó que los celulares quedaran fuera de la habitación ella mandó y no los que estaban ahí es decir el partido justicialista lo maneja ella los bloques de diputados y senadores los va a manejar ella es decir ¿qué espacio va a tener un presidente que no sea ella para tomar y saquémoslo Alberto Fernández puede ser cualquier otro para tomar decisiones sin consultar con esa persona que va a estar sentada en el Congreso manejando el partido y los bloques de diputados y de senadores imposible ¿por qué lo hizo entonces? yo creo que a ver hay dos razones una efectivamente que es la que ella dice que necesitaba ampliar digamos las adhesiones se ve que ella no lo puede hacer se dio cuenta que ella lo puede hacer esto es una muestra de debilidad de ella y recurrió a una persona que sí tiene buenos diálogos con todo el mundo con sectores económicos con sectores sindicales con gobernadores con todo el mundo esto creo que es una debilidad que ella muestra cuando dice que necesitaba ampliar ese espacio y creo que la segunda razón es esto que va a suceder mañana tanto la reunión de la Corte Suprema de Justicia como el primer juicio por corrupción en el que va a tener que estar sentada obligatoriamente y ojalá esté porque es obligatorio que esté sentada mañana y si no está sentada mañana es muy difícil para la justicia traerla por la fuerza pública como le sucedería a cualquier argentino porque ella es senadora entonces tendría que pedirle el desafuero al Senado para ir a buscarla y llevarla por la fuerza pública para que esté sentada ahí nada más porque no es para llevar la presa digo no hay que desvincular estos hechos judiciales de esta decisión y no hay que desvincular porque los temas judiciales son para Cristina Kirchner su primera prioridad hoy por supuesto que dentro de esa primera prioridad y por esos temas judiciales está recuperar el poder recuperar el poder también ¿qué consecuencias va a tener esto? y esto no lo podemos tener ahora porque a ver se va a saber con las encuestas de dentro de 10 o 15 días yo siempre separo lo que es el micromundo político de los políticos los periodistas que estamos siguiendo las noticias al minuto minuto a minuto y lo otro es la gente común que tiene su vida que tiene sus problemas que tiene que resolver sus cosas que se va enterando aisladamente de temas o de las noticias y que recién le lleva su tiempo digerir 10 días 15 días entonces cuando tengamos las encuestas reales no las que se hacen online porque eso es una la que se hace por internet porque eso es a un público muy reducido no las que se hacen telefónicas con una maquinita porque también ellos a un público reducido eso va nada más que a los teléfonos fijos hoy ya los teléfonos fijos casi no se usan sino las que se hacen como en los viejos sistemas que son las mejores encuestas cuando van los encuestadores casa por casa golpean la puerta entran y se quedan un rato con la persona que acepta hablar cuando tengamos esa encuesta esas encuestas de dentro de 10 o 15 días entonces vamos a saber realmente qué repercusión tuvo esto en la sociedad más allá de lo que digan los dirigentes y ahí también vamos a saber cómo sigue esto porque ahí también vamos a saber si es que Cristina Kirchner se va a ver en la obligación o no de replantearse si el gobierno se va a ver en la obligación de replantearse su estrategia y yo creo para finalizar que ahí sí esto sí le acortó el tiempo a muchas cosas a los dirigentes peronistas les acortó el tiempo y al gobierno lo colocó en la necesidad de mantener estable dos cosas el dólar y la inflación no estable pero sí con una tendencia a la baja el dólar estable y la inflación a la baja digo con estas cosas mínimas el gobierno tiene que enfrentar todo este revuelo que se ha dado dentro del peronismo que ya hoy dejó entre el sábado y hoy dejó tres candidatos cuatro candidatos porque está Alberto Fernández Cristina Kirchner La Baña hoy ratificó que va a ser candidato Urtubey acaba de ratificar en este programa que va a ser candidato Massa dijo que va a ser candidato es el único que no sabe dónde va a ser candidato pero en algún lugar va a ser y es que Areti que además que es la persona más importante del peronismo que anunció hoy que alternativa federal es decir el peronismo no kirchnerista va a tener una fórmula propia digamos todo esto en muy pocos días todavía faltan un mes falta un mes para el cierre de listas de candidatos en una semana o en pocos días sucedió todo esto ustedes imaginan todo lo que puede pasar en un mes chau hasta luego que no se puede pasar que no se puede pasar Gracias por ver el video.